Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Juan. En aquella ocasión, Jesús dijo a sus discípulos, Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso, he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Palabra del Señor. En este mundo existe un debate interminable sobre qué es la verdad y también sobre quién tiene la verdad. Y así, pasamos la vida enfrentándonos a todos aquellos que quieren contradecir lo que para nosotros es verdad. Y muchas veces, incluso nuestras mentiras nos las creemos como muy ciertas y peleamos con cualquiera que piense diferente a nosotros. Y es que todos tenemos la verdad, porque entre nosotros no hay una que sea absoluta. Por eso decimos que cada cual tiene su propia verdad o su punto de vista para ser más preciso. Pero hay una verdad que es absoluta y esa únicamente está en Dios. Y solamente, guiados por el Espíritu Santo, seremos capaces de llegar hasta esa verdad plena. Solo a través del Espíritu, porque Él no hablará de otra cosa que no sea lo que le escuche a Dios. A diferencia de nosotros, que muchas veces escuchamos un dato que bien puede ser cierto o falso, pero lo asumimos como cierto y hablamos de él con toda firmeza, sin tener claro si es verdadero o si es falso. Y el ser humano, por naturaleza, tiene una gran limitación. Y es que no siempre percibe las cosas tal cual son. Por eso debemos tener mucha precaución a la hora de emitir un juicio, porque podemos estar equivocados y estar hablando de algo que es falso como si fuera verdad. Y así podríamos hacer mucho daño a cualquier persona, e incluso a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Por eso, en todo momento debemos pedir a Dios que nos guíe a través de su Espíritu Santo, para que Él nos conduzca hasta la verdad y que nos permita también descubrirla en medio de nosotros, para así dejar de defender aquellas cosas que no tenemos claro que son ciertas, para inclinarnos a la verdad absoluta que es Dios y a las cosas de Él. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.